No sé si os lo puedo enseñar aquí en el directo, o si en principio creo que si podría. A ver voy a intentar hacerlo. Aquí tenéis el calendario de esta semana. Hoy es lunes, hoy era el momento de la Champions, pero al final ha sido final de temporada. Mañana a las 9-10 hora española reaccionaremos a los octavos de Champions, ese Barça-PSG. El miércoles tendremos directo del Real Madrid, vuelta a empezar porque después de esta mala racha es lo que necesitamos. El jueves directo con los Piratas del Estrecho, Football Manager, a salida de Spectre Junior. Esperemos, espero que no. El viernes, Superliga Spectral, episodio 4. El dios, Sila Juan Guanguituca, dios de ese equipo, sin duda. Vale, el sábado reaccionaremos al Real Madrid, al Valladolid, Real Madrid, vale. También a las 9-10 hora españolas aquí, partido de Liga. Y el domingo en hora directo. Así que nada, ahí tenéis el calendario, lo tenéis público en YouTube, vale. Yo digo vídeo de Madrid, ¿por qué no es directo de Madrid como antes? No, no coincide, no tiene por qué coincidir que haya directo y vídeo el mismo día, eh. Los directos son... Los directos los voy repartiendo cada domingo, cada lunes. Decido los directos que voy a hacer esa semana y el tema de los vídeos va cada dos días. Cada dos días hay episodio de Madrid, cada dos días hay episodio del multiverso, cada dos días hay episodio de la Superliga Spectral. Los vídeos van cada dos días, los directos son independientes, los directos yo cada domingo, cada lunes. Pues me hago ese ese calendario que después os lo enseño a vosotros para que sepáis qué vamos a tener esa semana. Por cierto, ha marcado Mbappé y ahora mismo el Hamburgo necesitaría dos goles para que yo no sea campeón. Cosa que parece poco probable. Muy bien, pues... Hemos conseguido marcar un gol, pero claro, es que en este tipo de partidos ahora mismo deberíamos llevar dos o tres, ¿no? Uy, Vinicius lo ha tenido, tío. Mira, por lo menos lo ha intentado. Por lo menos lo ha intentado, porque en este partido, en este episodio mejor dicho, más que fallar Vinicius es que no está teniendo ocasiones. El problema está siendo ese, tío. Odevis como entra como un cañón, el pase lo pone mal. Ahora Vinicius con un tren, el pase para David no es bueno. Bueno, a ver, lo bueno. Si es que hay algo bueno, es que las dos próximas jornadas las vamos a dedicar a que jueguen nuestros suplentes. En algún reserva por ahí. Y nuestros titulares, pues que se recuperen todos, tío. Para la final de Copa. Final de Copa que será contra el Bayern de Múnich, que va a ser el último partido de la temporada. Y, bueno, pues es una forma muy buena de cerrar la temporada, ¿no? Una final de Copa. Y contra el Bayern. No sé qué nos va a deparar el partido, porque... Cranburgo, de verdad. Cranburgo. No sé qué nos va a deparar el partido contra el Bayern. Porque esta temporada hemos tenido dos partidos muy diferentes. Uno de ida. En el que fuimos claramente superados. Donde perdimos. Y otro de vuelta. En el que fuimos claramente superiores. Y ganamos. No sé qué nos va a dejar esto. La verdad que no lo sé. ¿Qué piensas de la noticia de hoy? En papel y gritaron en Barcelona que se fuera al Madrid. Pues no lo he visto. No lo había visto. Pues... que se vaya al Madrid. Obirch. Obirch. Balón para Upamecano. Gol de Upamecano. Gol de Upamecano. Gol de Upamecano, tío. La sequía de Vinicius. La llena Upamecano. Tiene Upamecano. Bits que pierde. Y otro centro de partido. Vamos a ver. El Hamburgo no me va a abarcar en un segundo. Es increíble. Oye. Ha sido por el juego. El Hamburgo por favor. Aquí vemos altos en el Hamburgo. Vale. He tirado. Por eso he dicho que no me iba a abarcar un segundo. No voy a dejar que abarque un segundo. Tengo que entrar a evitar que abarque un segundo. Voy a entrar a evitar que abarque un segundo. Uff. Como ha llegado Wawangituka ese balón. De hecho, mira. Voy a entrar ya al partido. Evito que me marquen gol de mierda. Y vemos la celebración del título. Que puede ser el único título que ganemos. Porque al final de copa. Al Bayern. No va a ser fácil. Bien Pedri. Mamecano. Con Mbappé. Vamos a ir a la contra. Joao Félix. Hola Joao. Y Upamecano que creo que estaba fuera de juego. No estaba fuera de juego. O si. Creo que no. No estaba fuera de juego. He querido tirar de volea de Rabona. Y no. Y no. No ha colado. No ha colado. Oye, pero vamos a ver el título, ¿no? Sí, sí. Que por un momento parecía que solo estaban celebrando la victoria. No, no, no. Título. Pues somos campeones de liga. Ya fuimos campeones en la primera temporada. Y el objetivo para esta temporada era quizá dar un paso adelante en la Champions. No hemos conseguido darlo. Pero hemos tenido una temporada donde hemos mejorado muchísimo como equipo. Quitando el episodio de hoy. Quitando el episodio de hoy, que es que no se puede contar. Hemos... ¿No vemos la celebración del título? ¿Es la celebración del título? ¿Es la que vamos a levantar la copa o algo? Bueno, quitando el episodio de hoy. Ha sido una temporada de mucho crecimiento. Una muy buena temporada. Muy, muy buena temporada. Con muchas goleadas. Con grandes partidos. Ganando al Barça. Ganando al... Al Bayern. Siendo mejores que el Atlético en la eliminatoria. Ha sido una temporada muy buena. Quitando el episodio de hoy. Que ha tenido cosas muy raras al final. Al final solo han sido dos empates, eh. Al final solo han sido dos empates, eh. Al final solo han sido dos empates, pero... Vemos que la cosa está... La cosa es muy diferente. La cosa es muy diferente estos últimos partidos. Y se está viendo. Pero bueno, eh... Gran temporada. Gran temporada la nuestra. Repetimos como campeones en la Bundesliga. La pasada temporada el Bayern no compitió en la Liga. O sea, por realistas. El Bayern no compitió en la Liga la pasada temporada. Esta temporada la ha competido un poco más. Que va a quedar lejos igualmente. Pero la ha competido más. Y... Nada, pues... Pues ahora nos queda de luchar por la Copa. Antes un par de partidos de Liga, pero nos queda de luchar por la Copa. Fichaje Dupamecano o el Bayern? Pues... Pues fichaje top. Fichaje top el Dupamecano, ¿no? Sea el Bayern, sea el Liverpool, sea el Madrid... Era fichaje top para cualquier equipo. El Bayern necesitaba cubrir la baja de Alba. Y creo que se refuerza con un grandísimo jugador. Jugador top para el Bayern. Duda. 37 goles Vinicius en Liga. Diréis, es una locura. Es una locura. Pero, ¿cuánto tiempo lleva Vinicius apagado, tío? El apagón de Vinicius, eh. Es brutal el apagón de Vinicius, tío. Brutal. Bueno, vuelve el único al once. Eh... Mira, vuelve a dejarla en de lesión. No sé si el juego me va a dejar ponerlo, eh. A ver. Sí, me deja ponerlo. Hay veces que con la tirita esa no te deja. Pero ahora sí me deja. Pues... Alan Havertz. Mira, van a compartir... Van a compartir pareja ahí. Greenwood va a jugar este partido. Guamangituka no, pero... Al Sofati sí. Dejo convocado a Kamaminga, sí. Y aquí voy a convocar a Pedri. Y aquí voy a convocar a Pedri. En el medio, Thiago Almada. Arriba, Tonali. Zarco Curella. Guamicano. En el medio faltan. Dodo Félix. Y... Rodrigo Gómez. Más convocados para el partido. Pues voy a convocar a Florian Birch. Eh... Adeyemi. Voy a convocar a Chetabi Simons. Y me voy a llevar a Caicedo. Bueno... Vinicius tiene hueco. Sí que toca a Kamaminga, sí. Voy a convocar a Vinicius. Por si acaso. Cambio todo el equipo. Somos ya campeones. Nos enfrentaremos al Dortmund y todo lo que queráis, pero bueno. He visto en los últimos partidos. He visto que ya somos campeones. Me da un poco igual. Al Craifi increpado en su llegada a Barcelona. Déjame, siladrón. Joder. Álava 22 millones por año más primas. Álava no pide 22. 12. La información que yo he visto son 12 millones. No 22. ¿Cómo va a ser 22? Si 22 no cobraba en Ingristiano. Por lo visto lo que pide son 12. Hostia, Van de Bor, tío. Lo siento. Me he olvidado de Van de Bor, eh. Sí, 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 William. Gracias por recordarlo. Bueno. Recuérdalo cuando vayamos a... Cuando vaya a preparar la alineación para el siguiente partido. Que ponga Van de Bor al menos en el... Bueno, al menos no. Que lo ponga de titular. A Van de Bor, que debute. Al menos. Al menos. A ver quiénes piensan que pueden pasar a la siguiente ronda de Champions. Ehhh... Podríamos hacerla, eh. Un gol de Tonali. Un gol de Tonali. Un gol de Tonali. Si queréis. Tendría que haber preparado unos... Algunos diseños y tal para hacerlo mejor, ¿no? Que hubiese quedado mejor. Pero bueno, podemos echar un ojo a las eliminatorias de Champions y... Y doy mis favoritos. Un gol de Tonali. 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 Si queréis cuando acaba el directo a la de Multiverso. Tenemos todas las eliminatorias de Champions y... Y digo mis favoritos para pasar a cuartos. Que por otro lado, es un vídeo que tiene sentido hacer ahora. No cuando el sorteo. Porque las dinámicas de los equipos cambian completamente. Cuando el sorteo, el Madrid estaba en su mejor momento de la temporada, seguramente. Ahora el Madrid está... Bueno, no está mal. No está mal agarrando tres partidos seguidos, pero... Pero ha tenido caídas importantes. Próximo que juegan los reservas y algunos suplentes. Bueno, los suplentes al final tienen esa prioridad. Por eso... Por eso han jugado este partido. Pero sí, podrían entrar algunos reservas en el siguiente. Alaba... No sé dónde ha sacado esa noticia de que Alaba pide 22 millones al año. Absolutamente nadie le va a pagar a Alaba 22 millones al año. Pero es que nadie... Es que ningún equipo... No sé dónde ha visto eso, pero... Es falso. Eso es completamente falso. Ningún equipo va a pagar a Alaba 22 millones. ¿Estamos locos? Cristiano cobraba 21 en el Madrid. Cristiano antes de Isabel Lluve cobraba 21 en el Madrid. Ahora se va a pagar 22 a Alaba. Vale, esa información es... Es humor. Mucho humor. ¡Hombre, Carlos! ¿Qué tal? Pues el multiverso va bien. Acabamos de... Pues que no sé si es... No sé si es hacerte spoiler o no. Pero bueno, estamos en la penúltima jornada de Liga. Y por mi once titular... Quizá te puedas imaginar cosas. No voy a entrar en detalle. Ah, fallo ahí en el pase. El factor emoción. El factor emoción es un factor nuevo que hemos descubierto aquí, Carlos. No lo hemos descubierto. Le hemos puesto nombre, simplemente. Simplemente le hemos puesto nombre. Pero es algo que ya... Veníamos... Veníamos avisando desde hace tiempo. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Caicedo o Vinicius? ¿Vinicius o por los 40 goles o Caicedo? Es que Vinicius, por este final de temporada que he tenido, no merece minutos. Y el otro chaval, bueno, pues que juegue ahí un poco, tío. Juegue ahí un poco. Y a Dayemi, pues que salga un rato. Y a Xavi Simon, pues que salga un rato. Y que salgan un rato los chavales. Dejad a los chavales que camelen, como ellos camelen. Falta nuestro jeque Yerite. Pues sí, falta el jeque, tío. Oye, ¿sale ese balón fuera o qué? O lo voy a tener que tirar yo afuera. Dejad a los chavales. Dejad a los chavales. Dejad a los chavales que salgan al campo un rato, tío. Ojo que salen Caicedo, Simons y a Dayemi. Tres jugadores prácticamente inéditos en la temporada. Y al final... Joder, tío. Todo el partido bien iba a fallar Haran en el minuto 84, tío. Porque ha fallado Haran, eh. Ha sido fallado Haran que ha perdido la marca de... Correa. Partido que parecía que podíamos ganar tranquilamente al Dortmund con los suplentes. Y no. Y no. Subamos otro empate más en este final de mierda. Porque es un final de temporada de mierda. Y... No, 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 hombre, no. Me has marcado fuera de tiempo, eh. Me has marcado fuera de tiempo, eh. Me has marcado fuera de tiempo, eh. Me has marcado fuera de tiempo. Dos tiros se ha tirado el Norman, tío Es que lo de hoy, lo de hoy ya Eh, lo de hoy ya es Es otro nivel, eh Lo de hoy ya, de verdad, es otro nivel, eh Ya ni siquiera siendo campeones el juego me va a dejar jugar tranquilo, tío Es que ni siquiera siendo campeones de liga El juego me va a dejar en paz, eh Lo de hoy, lo de hoy no, eh, lo de hoy no, tío Lo de hoy ya, de verdad, eh Lo de hoy es para Para coger Y desinstalar el juego, de verdad, eh Es para coger y desinstalar el juego Porque esto no es normal, tío Esto no es normal ¿Tú te crees, tío? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, tío? No he hecho nada del dormo en todo el partido Y me va a marcar dos goles en los últimos seis minutos, tío ¿Pues o qué? Ahora Sancho, descontento Pero Sancho, pero si eres titular indiscutible de este equipo, Sancho ¿Qué me estás contando ahora? ¿Qué me estás contando ahora, Sancho? Y el Bayern a seis puntos, eh Y el Bayern a seis puntos Hemos empezado, recuerdo A trece puntos el Bayern Me ha recortado siete puntos Es que esto no es casualidad, tío Esto no es casualidad Me ha recortado siete puntos el Bayern Esto no es casualidad El juego ha querido darle emoción a esta liga Que no tenía emoción El juego ha querido darle emoción A una liga que no tenía emoción Y... No se lo ha conseguido dar Aunque lo haya intentado No se lo ha conseguido dar ¿Qué pasa, The League? Estamos un poco de bajón Pero bajón de qué Si somos campeones de liga, de league ¿Estáis de bajón? ¿Estáis de bajón? Porque el juego este Pues está haciendo cosas muy raras Pero no, no No os vengáis abajo No os vengáis abajo Que nos queda una final de copa que gana Y antes de esa final de copa La última jornada de liga Que vamos a verla ya Pero antes de la clasificación Para ver, por ejemplo Que el Unión Berlín No se puede salvar Pero se puede meter en el playoff En el playout De descenso El Stuttgart Si podría salir en principio De los puestos de De playout Podría acabar en descenso O podría salvarse Tiene las tres opciones, ¿no? Permanencia, playout O descenso Y en esa lucha por el playout Está el Werder Bremen Que no puede descender directamente Pero sí podría llegar a jugar el playout Después, por arriba El Eintracht Y el Erta de Berlín Se juegan el séptimo puesto Que da acceso a la Europa League Offenheim ya está clasificado Borussia Mönchengladbach también Y en la Champions También está todo decidido Bayern Leverkusen Borussia Dortmund Bayern Y nosotros Casi todo decidido El Eintracht y el Erta Se juegan La séptima plaza Y por abajo Werder Bremen Stuttgart y Unión Berlín Se juegan Un puesto en descenso Y uno en el playout Aunque el Werder Bremen No podría acabar En descenso Ni el Unión Berlín Se puede salvar Directamente Nosotros vamos a enfrentarnos Ahora Al Wolfsburgo Que no se juega nada Que está en mitad de tabla Y bueno El equipo está muy descontento Entiendo por los entrenamientos Pero mira A mí me va a dar un poco igual Un poco Un poco bastante A Berch al campo Pediría al campo En portería Van de Bor Pediría en portería Van de Bor Gringo Gringo al campo Ansu Fati ¿Cómo está? Bueno está para convocarlo Al menos En el medio Almada Voy a convocar A Florian Birch Los huecos Tampoco son ilimitados Voy a poner A de Jemi Que al final Ha jugado muy poco Y voy a poner A Voy a poner A Simon Si hay Cedro como titulares Que tengan ahí Los chavales Su partido En derecha En derecha Es que es Cucurella O Cucurella No hay más opción No hay más opción Que Marco Cucurella En el medio Voy a poner a Florian Birch De interior Que veis que tampoco está En su máximo Y yo creo que así Nos vamos a quedar Convoco a Rodrigo Convoco a Tonali Y convoco a Hotzic Convoco a Hotzic Que es el rillen De Ibrahimovic Pues mira Pues el rillen de Ibrahimovic Va a jugar aquí En lugar de Marco Cucurella Y ya está Todo listo Para el partido Que nos enfrentará El Wolfsburg En esta última jornada De la Bundesliga Vamos al libro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde te envío Las noticias de áloga? Me las puedes mandar Por Twitter O por Instagram Pero vamos que Que sí Que la noticia puede ser Que no estoy diciendo Que te lo estés inventando tú Estoy diciendo Que se lo está inventando El periodista Que haya escrito Esa noticia El círculo ¿Qué poderes Ya cambiaron Su posición? Pues han cambiado Bastantes Han cambiado Muchos De los titulares Han cambiado Nueve Después de los suplentes Ha cambiado Tonali Ha cambiado Cucurella Tonali Cucurella Diría que son Los únicos suplentes Que han cambiado Usando Sí Y en las reservas Ha cambiado Xavi Simons El cambio de posición Más fácil Si os habéis fijado Es el de Extremo El de extremo Es el cambio de posición Más fácil Todos los jugadores Que iban para extremos Han cambiado Ojalá no hace tiempo Que no es titular Ahora los titulares Son Bellingham Y Y Gravenberg Estamos ganando Con un gol De Iber Caicedo Me alegro por él Me alegro por Por Caicedo Un jugador Que ha tenido Muy pocas oportunidades Al final Si es que Hay una competencia Que hay tantos jugadores En la plantilla Que es muy difícil El tema del reparto De minutos Va el pase ahí De Thiago Almada Thiago Almada Hoy no ha estado En ese final Hay otros días Que sí Pero hoy Mira arriba El nombre del periodista Sí Estaría bien Saber Quien se ha tirado Tremenda bomba de humo Para no leerlo más Para no leerlo más Básicamente Qué error ahí Qué error ahí De Pedri De Pedri no De Average Average perdón Almada Intentaba correctar con Caicedo No lo consigue No lo consigue De nuevo Almada Con Birch Que nos convertía en campeones Pero no ha habido título No sé si el título Se guardará Para la última jornada No tengo ni idea Yo siempre sigo Todas las series En Youtube Ya es que El que lo sigue en Youtube Es difícil Que Se puede enganchar aquí Por ejemplo Podría seguir la serie en Youtube Vale A lo mejor va a ser en Youtube Por el episodio 25 Y este a lo mejor es el 35 Pues puedes Engancharte a este episodio 35 Y en Youtube ver Del 26 al 34 Que sería todo Todo lo anterior Y lo vas recuperando Según se suba en Youtube Pero ya Empiezas a seguir la serie en Twitch Yo creo que sería la forma Si te quieres enganchar a la serie Para los directos La forma sería esa ¿Tú qué has visto hasta el episodio 25? Vale Pues empiezo a verla en Twitch Va a haber cosas que no entiendas Va a haber cosas Que cuando lo veas en Youtube Ya vas a saber lo que pasa Pero bueno Te enganchas a la serie en directo aquí Y Todo lo que no has visto Lo has Recuperando En Youtube Pero ya No pierdes el hilo De los directos Y aquí en directo Pues se mantiene siempre Yo creo que sería un poco La forma de De seguirlo Estoy viendo el tema cambios No sé No sé qué cambios hacer Tío Sacan a su Fatty Y me apetece poner Agua Manguituca de delantero Me apetece poner Agua Manguituca de delantero La verdad Así que lo voy a poner Lo voy a poner ahí A ver si engancha Alguna Antes de que De que agregue el partido Increíble que este vaya a ser Uno de los mejores partidos de hoy Y estamos con un montón de reservas Un montón de suplentes Y va a ser uno de los mejores partidos de hoy Porque lo de hoy ha sido Lo de hoy ha sido Desastroso ¿Qué hace Gringo? ¿Qué hace Gringo? Oh, vale O sea que William William es el El seguidor del año Candidato a seguidor del año Ha sido fuera de juego Y gracias Y gracias porque no me apetecía Enquejar con él La verdad Estábamos muy tranquilos Yo no veo por YouTube Desde el vídeo que dijo Que iba a hacer directos en Twitch Pero no, pero estás aquí En los directos en Twitch Yo me quedé enganchado A la serie del Cork La serie de Cork City Es una serie Ahora mismo en estos inicios Es una serie de sufrimiento Pero llegarán tiempos mejores Vamos a entrar Dios Os juro que le he dado el cuadrado Os juro que le he dado el cuadrado Para entrar He entendido Bueno pues con goles de Deibergayceo y de la de Yemi Ganamos en la última jornada No vamos a saber Si se ve el título o no Porque no me ha dado tiempo de entrar Cuando me he ido a dar cuenta Le he dado Y ya no ha entrado Pero bueno Somos campeones Creo que hemos sumado al final 90 puntos Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo A ver lo de probar Probar los típicos juegos Esto de historia en directo Es que no Es que eso no ha funcionado Eso no No ha funcionado Y Prefiero jugarlos Yo por mi cuenta Estoy jugando ahora por ejemplo El El Horizon Estoy jugando el Horizon Zero Dawn Y lo estoy disfrutando bastante Jugándolo yo solo Si tengo que estar en directo Tengo que estar atento al chat Tengo que estar atento A que no haya problemas A que el directo se vaya Los audios No se que Prefiero disfrutarlo Yo por mi cuenta 90 puntos Y pensar que empezaste La Bundes Empatando con la Armenia Y pensar que tenía 13 puntos de ventaja Con el Bayern Y ha acabado con 6 Si hubiese sumado 7 puntos más Me habría quedado 97 Me habría quedado cerca De los 100 puntos Si no hubiesen pasado Tantas tonterías Habría sumado Bastante más puntos Habría ganado la liga antes Habría podido hacer Más rotaciones antes Pero el juego ha echado Muchas tonterías Bueno, Hannover y Union Berlin Descienden Stuttgart jugará en el play out Stuttgart que es uno de los Que me ha empatado hoy Es que es para tocárselo El Irta Se acaba por delante Del Eintracht En la séptima plaza El Hoffenheim Acaba quinto por delante Del Gladbach Y el resto de puestos Estaban decididos Pues sí Así acaba La Bundesliga Y solo nos queda Un partido, chicos La final De la DFB Poker Hasta ahora La temporada ha sido Bueno Ha sido mejor En cuanto a resultados Y tal Que la primera Pero en cuanto a títulos Exactamente igual Octavos de Champions Y campeones en liga Lo que ha cambiado Es la Copa Porque la pasada temporada Caímos en la primera ronda de Copa Y esta temporada Hemos llegado a la final Y si ganamos la Copa Pues al menos haremos El doblete nacional Que no es poca cosa Así que Vamos a intentar sumar Esa victoria Que nos haga campeones Tendría que haber mirado Lo de los entrenamientos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau 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 Gracias.